Amores como el tuyo Me gusta otra chica y yo creo ¡Equiel por un ticket! ¡Gracias! 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 Aunque quisiera robarla o quisiera conquistarla No podría, no mi vida, más el gusto me darías Mi amor corresponderías, más no puedo ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, jejeje! ¿Qué me voy a hacer? No puedo yo tener alguien en quien confiar No puedo yo tener alguien a quien amar Buscaré, trataré, trataré, trataré Más no puedo, más no puedo Aunque quisiera robarla o quisiera conquistarla No podría, no mi vida, más el gusto me darías Mi amor corresponderías, mi amor corresponderías Más no puedo No, 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 no ¿Qué me voy a hacer? I can't get no I can't get no I can't get no Oh, no, no, no ¿Qué me voy a hacer?